Si me dices que un legislador del PAN cuestiona al gobernador de Veracruz, pues tiene que ver seguramente con la cuestión política electoral. Ayer estaba yo leyendo en el Universal, que es como la alarma moderna acerca de la pandemia. Con todo respeto, ahí se va con la reforma. Están mostrando el pobre, haciendo un periodismo por su enojo en contra de nosotros, de lo más amarillista y calumnioso. Presidente, pero entonces rechaza que se esté llevando a cabo corrupción en el gobierno de Veracruz. Yo le tengo toda la confianza a Cuitelagua, el gobernador de Veracruz, y estoy muy contento, así, con el trabajo de Cuitelagua, porque es una gente honesta, limpia, nada que ver con los que han habido ahí, para qué los menciono, es preferible olvidar. Entonces, como hay estas diferencias políticas partidistas, pues están utilizando todo para cuestionar, para atacar. Que ni siquiera es crítica, son ataques. ¿Y de lo de Puebla, presidente? Pues lo mismo, es que hay diferencias partidistas. Esto va a resear, y una vez se los adelanto, porque ya vienen las elecciones. Entonces, la gente debe saber de que se van a renovar casi la mitad de los gobiernos estatales en junio del año próximo. Entonces, ya están desatados y por eso son denuncias en la Procuraduría de un partido para hacer quedar mal a los otros partidos o al gobierno.